Vamos a factorizar el siguiente trinomio Para ello vamos a comprobar primero que esto es un trinomio cuadrado perfecto Vamos a comprobarlo obteniendo las raíces cuadradas de los términos que se están en las orillas Raíz de m elevado a la 2 tercios es lo mismo que m elevado a la 2 tercios y todo esto elevado a 1 medio Recordemos que una raíz es lo mismo que elevar a exponente 1 medio Tenemos entonces algo elevado a un exponente y todo esto elevado a otro exponente Así que por leyes de exponentes los exponentes se multiplican Y como es una multiplicación de fracciones se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador Escribimos entonces m elevado a 2 sextos porque 2 por 1 es 2 y 3 por 2 es 6 Este 2 sextos se puede simplificar si sacamos mitad y mitad Quedándonos entonces 1 y 3, m a la 1 tercio Ahora la raíz de 4, raíz de 4 es 2 Multiplicamos estos dos resultados de las raíces, 2 por m a la 1 tercio Y lo volvemos a multiplicar por 2 Siempre los resultados de las raíces se deben multiplicar por 2 Ahora hacemos la multiplicación, 2 por 2 queda 4, 4m elevado a la 1 tercio Este término es el mismo término que tenemos aquí en medio Con ello comprobamos entonces que se trata de un trinomio cuadrado perfecto Y podemos factorizarlo como tal Escribimos entonces en un paréntesis los resultados de las raíces separados con un signo más M a la 1 tercio más 2 Y todo esto lo elevamos al cuadrado Y de esta forma queda factorizado nuestro trinomio Intenten ustedes factorizar este trinomio que aparece en pantalla Aplicando ese mismo método Y en el próximo video les mostraré paso a paso como se hace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!